La canción Apnea de Ricardo Arjona habla de la ruptura de una relación amorosa. El narrador describe los sentimientos de dolor, tristeza y desesperación que experimenta tras la pérdida de su pareja. La canción comienza con el narrador expresando su deseo de rendirse y dejar de luchar. Se siente perdido y abrumado por el dolor de la ruptura. El espejo, que representa su propia imagen, le lanza dardos de reproche. La esperanza se ha ido por la ventana y el insomnio se ha quedado a vivir con él. El narrador recuerda los momentos felices que pasó con su pareja. Se siente como si estuviera en una apnea, luchando por respirar. El aire se ha vuelto irrespirable y el oxígeno se ha ido de su lugar. La canción termina con el narrador repitiendo la frase no puedo respirar, expresando su desesperación y dolor. En resumen, Apnea es una canción que describe los sentimientos de una persona que ha sufrido una ruptura amorosa. El narrador se siente perdido, triste y desesperado. La canción es una metáfora de la dificultad de respirar sin el amor de la persona que se ama. Aquí hay algunos detalles adicionales sobre la canción. La canción fue escrita y grabada por Ricardo Arjona para su álbum Viaje de 2014. El video musical de la canción fue dirigido por Ricardo Arjona y filmado en Guatemala. La canción fue nominada al Premio Lo Nuestro al Video del Año en 2015. Espero que esto te ayude a entender mejor la canción. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin